Los chiles le llaman diente de perro Diente de perro Es un bien picante No quiere de eso, mamá Vamos a probar esto Vamos a probar si me saca la pila A ver si me hace llorar No, no te vas a llorar Llorar, pero por mí No, lloré antes Nunca piste llorar en el vino ¿Cuál estaba ahí? Miren que está rico, no pica mucho Lo comiste Hay unos que pican más Va a dar que aquí como se mira Allá había un palo de hielo de aguacate Allá estaba uno, ¿eh? El otro Hay un palo de mango de Tommy No, bueno, hay una cuchara por ahí para sacar el aguacate Voy a comer con Ana Francisca, miren Bueno, que David también Está cuidando al nene, lo quiere mucho ¿Va a que ese nene? ¿Va a que si quieres a David? Sí, dice Te quiere, ¿verdad, David? Son quesos, quesos, ¿qué? Sí, es que sí lo han hecho Por eso Sí, porque hasta que yendo al hijo No, no te van a poner vacuna Entonces, dejó de llorar Ahora voy a probar el queso de acá El queso está bien Yo probé una tortilla Rico, está Delicioso El levy también El levy también ya probó su tortilla Bien, aquí está Más que come, es cool ¿Qué? 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 El levy comenzó a comer El cometa que sale el huevito ¿Qué? Son verdes Repara que estos niños ustedes Estos niños pasan pena Ustedes saben que Alguien que es una mujer sola Porque no tiene marido Siempre lo he dicho ¿A quién le va a pedir? A los niños Lo único que les queda es aguantar Sí Y si no hay, que sea tortilla con sal Y tú vas a ver algo más sabrosito Pero ni yo aquí digo Que casi no comen tortilla con sal Comen tortilla con aguacate Pues la honra sí me admiro Qué bonita está esta nena Cuando decís Está chula Voy a estar bandota, miren Ana Francisca Pero dice algo Dice malas palabras Ah, ¿por qué? Ustedes cuando oigan así Díganle Que esto es malo No se dice No, no, porque No digan No digan No digan No digan Mi papá Cuando Mija No digan malas palabras, mamita ¿Vio? Eso no es bueno, mamita Está bien chula Pero no digan malas palabras ¿Cómo, mamita? ¿Qué te da, nene? Sí Bastante Yo creo que si nos da tiempo Hoy vamos a Vamos a ir a A visitar ahí Otras familias De por acá Según me contó Isla Espero que nos dé tiempo Ojalá no vaya a llover, mamita No, no, no A ver A ver ¿Qué más soquí? Ya me lo se va a callar De su panito Que está ahí ¿Qué? A ver ¿Ese ve? Ahí está la manguera ¿Qué? Ya me lo voy a grabar A ver 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 Oye, me volví tío de ahí, ¿les cuento? Tío, 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 me decía, ¿qué le dirán tío? Tío Pablo Tío Pablo, tía madre Tío, 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 pobrecito Y eso sí les dice bastante de aquí La muchacha de ahí enfrente sí les dice tío Los catojos de ella también tiene otra señora ya también Lo mismo, tía, les dice Tienen bastante familia aquí Tienen familia aquí ya Así le digo, ay no, mi hija de ella ¿Venás? ¿Quieres, tía? ¿Sí? Quiero siete quichajes Ya casi llevo dentro el chiquito Otro ¿No vas a machulear? ¿Ya comí? No ¿Qué comían a mi perfez? ¿Qué es? Tan rápido ahí ya ¿Cómo te quedas? Sí, como los niños también querían huevitos ¿Ustedes? Y miren Ahí está Misael El chulo se puso Misael, ¿no? ¿Tú vos están bien bonitos? Gorditos Me asombra de Ana Francisca Porque Ana Francisca estaba chiquitita cuando se fue con su mamá Y ahora la veo bien bonita Bueno, pues ya cuando mi mamá puso al nene Ajá, cuando puso al nene Ella se ponía celosa Pero ya le pasó todo eso ¿Era celosa Ana Francisca? No quería, no quería No quería al nene Cuando mi mamá dejaba al nene en la cama Ella la ama pe Ahorita, ahorita Ahorita juega con el nene Juega todo el día ¿Quieres mucho al nene? ¿Ya está rico, verdad? ¿Quieres mucho al nene? Sí, hoy sí lo quieres Porque ya está grandecita Puede decir, nene ¿Como cuántos años ha nacido la nene? Tengo cinco ¿Tengo cinco o dos? Bueno, yo tengo nueve Yo tengo nueve Yo tengo nueve Yo tengo nueve Como paulito Ah, la chiquita, güey Como paulito cuatro Como pido también Yo tengo nueve Ah, pero yo creo que de este queso Voy a tener que llevar para allá, Mike Pues en queso, ¿verdad? Porque no tiene ese así Le vamos a tocar ahí El de que pasa Y se nos olvida No, si vamos a llevar otro Vamos a mandar ahí Ah, yo quería más Ya solo tres, sabían Y ellos lo reparten a la tienda Ah, lo reparten a la tienda O si quiere usted Se lo va a dejar a la tienda O sea, que ya en la tienda vale como 17 Entonces, ¿ah? Ah, sí 18 Vale, vale 18 a 18 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? Vale Uf Es un pasito que se me quiere Le haga su mochila De hace unos perunditos ¿A una mochila? Ajá ¿En la calle? No No Aquellos pobretitos chiquitos Que traía su mochila Aquellos pobretitos de... Ah, aquí lo dejé No Ah, tenía... Sí Se desprendió una florecita Que tenía mi mochila Pero... Venga, vení a comer ¿Cuál es la espina? No 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 se comió la espina Oye, son bien platicadores ¿Sí, Lucilda? Sí ¿Qué se da? Saber ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Lo digo yo Salieron a la mamá Bien platicadora ¿Qué? Por eso a veces Este bebé se enoja conmigo Cuando me voy a moler Me encuentro una Me empiezo a platicar Con esa A ver, ese mamá Que ya tarde viene usted a moler Te quedaste con el duyo Ay, no No me dejas a platicar La vi con ella Está más grande Te cuida, mamá Este ahí Ves que tengo un salvo A las seis Ves que No viene a moler rápido ¿Y está cierto, mamá? El molín Sí, aquí arriba ¿Ves aquí arriba? Es aquí abajo Hay dos Dos Allá, mamá En el otro lado Hay una Aquí, hay otra Más que les queda cerquita La tienda Que quiera comprar Ahí venden gas también Sí, ahí compro yo Está cerquita Está cerca Sí, está cerca De ahí Sí Ay Beneficio Como Como Yo Yo voy a La tienda Ahí va rápido Se va Julio Se van Julio La nena Lo bueno Aquí no hay maquinita Julio Vaya a jugar Y a Ah Y está ahí No Y está ahí Y está ahí El nene Llega Está ahí A la tienda Se va A comprar Cuando viene Sentada Hasta la haría A comprar Como Como hay gente Tomando coca Se van A veces Cuando yo oiga Ella está pidiendo Después Como no lo dan Y empieza a llorar Dios lo busca Para allá Cuando va allá abajo Está llorando Bien listo Lo bueno Que los De la tienda Ya conocen Ya Ya conocen Y Y Nos viene A decir Que el nene Ahí está Nosotros Lo vamos a traer Yo creo Que él va a ser El va a ser El siguiente actor De fuga Se fugó De la casa Me sacó El calor La tortilla De la isla Bien rica Todo combina El queso Todo No vamos a comer El aguacate Solo que el aguacate Le falta un poco Ah Está durito Sí Muchas gracias Aprovecho Si hay más Allá hay De allá Con la señora Creo que para Mañana Ahí está Pero la que no se mayó Es bonito Ah Bonito Sí Esta me regalaron Ayer Que si allá De ese El aguacate Este es de allá Allá Es mi mamá Está con la secada No hay mamá Ya la gente La gente De las Cinco A cuatro Los medias Ya están Fíos Con los costales Es un morrón De ahí Aguacate Allá está Qué bonito Que hay aguacate Bastante Por aquí Sí Licha Tía Tía Ustedes son Ustedes son Un perro Aguacatero Y un perro Coquero Coquero Este come Coco Y come Aguacate Porque no le dan Comida Porque no le dan Y no le dan Comida Un perro Coquero Y un perro Aguacatero Y come Come Aguacate Y come Coco De todo Come La carnaza Del coco ¿Cuánto? Cinco Bueno No le alcanza Las tortillas Rápido Las termina Gracias Ayuno Amigos Nos vemos En el próximo video Levita Ansioso Por mi Está rico Nos vemos En los próximos videos Hasta la próxima No le alcanza CuCO Alba